Juan Carlos Waldrick fue visto por última vez el 30 de marzo del año 2022 en la localidad bonaerense de Bolívar. El joven de 32 años es peón, trabajaba en un establecimiento rural llamado El Rincón y desde ese día, alrededor de las 14.30 horas, no se sabe nada más de él. Sus compañeros de trabajo dieron aviso a las autoridades de la zona, lo buscaron la policía local, los bomberos y gendarmería, por cielo y tierra. Pero no hay rastros, como si se lo hubiese tragado la tierra. Nada, agarramos la guitarra acá y no sé tocar, pero bueno, que se escribieron la letra y algo salió, a ver, no seas porfiado amigo y quédate allá en tu rancho. Pero la historia no estaría completa sin saber por lo que pasó Waldrick. Había sido embaucado, engañado, había sido víctima de una sextorsión orquestada desde una cárcel. Hay tres detenidos procesados por asociación ilícita y extorsión. Estos delincuentes se hacían pasar por un comisario y un fiscal y solicitaban diversas sumas de dinero a cambio de prometerle silencio respecto a un chat íntimo mantenido por Waldrick con una supuesta menor. Todo era mentira, pero en la causa se comprobó que sí había charlas hot con una supuesta mujer. Pero ella era parte de la banda de extorsionadores. El peón nunca lo supo. Y es así que se da la desaparición. A partir de ahí, ustedes saben también, porque han cubierto las notas, se desarrollaron distintos rastrillajes, se han convocado muchísimos medios, pero de nivel provincial y nacional, de nivel provincial ha participado gendarmería, caballería, la división de buzos, la división de comunicaciones, que tiene por las extensas zonas donde hay que buscarlo. Y además ustedes saben que hay zonas muy abnegadas, con canales, con lagunas, llenas de juncos, en donde es muy difícil poder acceder. Le pedían dinero y Juan Carlos pagó una y otra vez. Hasta tuvo que vender un auto para hacer frente a las extorsiones que recibía. Si no pagaba, iban a publicar sus chats y le esperaba a la cárcel. Hasta el día de hoy, más de dos años después, no se sabe qué pasó con Waldrick. Se reanudaron las tareas de rastrillaje, pero nadie sabe dónde está ni qué le pasó. ¿Lo sabremos algún día? La familia lo busca, por supuesto, está convencida de que está vivo, ¿no? Y estamos con la doctora Gabriela Rodríguez, que es la abogada de la familia. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, Mariana. Mucho gusto. ¿Qué nos puede aportar de este caso, no? Es muy extraño alguien que desaparece de un día para el otro. ¿La familia cree que está vivo? ¿Creen que puede estar viviendo en otro lado? ¿Qué hipótesis tienen? Exacto. Bueno, nosotros desde el día número uno, desde el día de la desaparición de Juan Carlos Waldrick, venimos trabajando en forma conjunta con la unidad funcional de instrucción número 15 de la ciudad de Bolívar. Juan desaparece a las 12 horas del día 30 de marzo del año 2022. Se encontraba trabajando en un predio rural ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Bolívar y se han realizado múltiples allanamientos. Ha sido intensa la búsqueda por policías con perros adiestrados en búsqueda de personas vivas, muertas, con drones y helicópteros también. Y en el transcurso de lunes 20 y martes 21 del corriente mes, habíamos solicitado a la Superintendencia de Seguridad Rural la colaboración de los drones de última tecnología para la realización de un rastrillaje aéreo, debido a las grandes extensiones de territorio que hay que cubrir con este rastrillaje. Fueron provistos estos drones por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y bajo las órdenes de la doctora Sebastián, fiscal de la causa, en conjunto con la Policía Rural de Bolívar y de la ciudad de Olavarría, y junto a los pilotos especializados del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo este rastrillaje aéreo. Doctora, ¿Woldrick le dice a la familia en algún momento que él es víctima de esto o se lo guardó siempre para él? No, la familia se entera el día de la desaparición. Ah, esto es importante. O sea, él nunca se animó a contárselo. No se animó a contárselo a nadie, a nadie de su vínculo familiar. Ni amigo, ni nadie. Nadie lo sabía. Exacto. O sea, tenía vergüenza. ¿Y tenía medios para irse del país? ¿Cómo? ¿Tenía medios para irse del país? No, para irse del país, no. La familia, en lo que hace referencia, Juan era una persona muy amiguera. Realizaba distintos viajes y, por lo tanto, estamos revisando nuevos testimonios y profundizando nuevas líneas de investigación a los efectos de que hubiese tratado de ir a algún campo aledaño a realizar alguna tarea específica. En esa línea volveremos a tomar declaraciones testimoniales y a evacuar citas con respecto a esta situación que nos ha invitado Alejandro. Se lo trabó la tierra. O sea, él tiene que haber usado su documento para votar, por ejemplo. Claro. No, para, no sé, diferentes... Cualquiera de las dos opciones, no puede ser que no se sepa dónde está. Exacto. Si se suicidó por esta situación, si es que se fue, es complicado que no se sepa nada de él, ya sea, perdón por la familia, pero por su cuerpo, para la aparición del cuerpo en caso de que se haya suicidado, o que se haya ido del país o a otra provincia, donde sea, que se esté escondiendo. Inclusive él quizás no sepa cómo evolucionó la causa, ¿no? Y que realmente estaba siendo extorsionado por gente que estaba presa, por ejemplo. ¿Puede ser que nunca se haya enterado de eso? Sí, el tema es que después de dos años, en algún momento, habrá entrado a Google, por ejemplo, y se habrá enterado que lo estaban buscando y que era todo mentira. Terrible. ¿Los imputados en qué situación están? Yo creo que él cuando... ¿Cómo, Mariana? Te escucho, te escucho, contame. ¿Cuándo él? Cuando él desaparece creyendo que él era víctima de un delito, que la policía le iba a ir a llanar el domicilio donde estaba viviendo en el establecimiento rural, y que asumió que después iba a ir preso en ese contexto en que él desaparece. Claro, ojo, porque esto nos da la falta de que no es joda esto de la sextorsión, porque puede terminar mal de verdad. Por supuesto, tantas veces hablamos de esta gente que llama de la cárcel y dice que mentira, verdad, te va sacando la información. Es un poco lo que le terminó pasando a Woodrick. Es un poco lo que le IGN nos dejo del Wrap. Justben de lo T ¿Qué te debe hacer? Veréramos